Bien, estoy con Carlos Disco, un gusto saludarlo. Carlos, ¿cómo está usted? Bien, bien, un gusto es mío, la verdad que estamos bien. En esta tarde pues, venimos a presentarnos aquí con la leyenda, esperemos que las cosas salgan bien. ¿Cuántas veces le ha tocado venir a visitar Danly, precisamente este Estadio Merzol? Muchas veces, la verdad que van a ir a estos recuerdos acá. Incluso fue mi debut en Primera División en Liga Nacional. Y me trae muchos recuerdos bonitos y contento, te repito nuevamente, por estar en esta ciudad y en esta cancha. Contemos un poco de tu vida, Carlos. ¿Quién fue la primera persona que te empezó a llamar Carlos del Chino Disco? La verdad que desde Liga Mayor, estaba en Ligas Menores en el barrio, pues me pusieron ese apodo del Chino, entonces ya con eso nos quedamos en toda mi carrera. ¿Nunca te molestó? No, 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 para nada. Pues si me lo pusieron era por algo y entonces uno solamente, en ese momento cuando yo estaba joven, pues no pasaba nada, no tenía por qué enojarse y entonces se quedó con ese apellido. Un poco de tus inicios, ¿cómo iniciaste? ¿Dónde iniciaste? Y un poco de tu carrera. Bueno, yo inicié en la universidad, estuve en Liga Mayor, luego me subieron a hacer pretemporada primera y tuvimos la gracia de Dios y gracias al profe también que me dejó en Primera División. Me costó un poquito porque era bastante joven, estuve un par de años sin jugar, solamente entrenar y luego pues ya empezamos a agarrar más cancheo y más experiencia y empezamos a jugar en la universidad, luego nos fuimos a la Olimpia y me compraron los papeles. ¿Qué se te cruzó por la mente cuando te dieron esa oportunidad de salir a Liga Nacional? No, bonito, la verdad que era algo que yo siempre me lo soñé y llegó, gracias a Dios la oportunidad se dio rápido. Si no hubiera llegado creo que no estuviéramos en ese momento acá, entonces fue hora de Dios que se dio rápido la cosa y pudimos aprovecharla. Chino, cuéntanos un poco, ¿dónde naciste? De Ucigalpa. ¿De Ucigalpa? ¿En qué año? En 1984. ¿Cuál es tu colonia, la que más te ha gustado o la que más has vivido? El barrio mío en Carrizal, ahí donde yo me crecí, donde tengo toda mi familia, mis amigos y ya no vivimos ahí pero siempre acordamos de dónde venimos. ¿Y siempre vas a de vez en cuando visitar un par de amigos ahí al Carrizal? Sí, siempre vamos, ahí como te habito tengo mis hermanas, mis hermanos y primos y sobrinos, entonces siempre vamos, cuando podemos y tenemos tiempo, vamos siempre a la colonia. ¿Qué te gustaría repetir en tu vida si se te diera la oportunidad? Ser campeón nuevamente y con Motavo, es el sueño que logré alcanzar con el equipo de mis amores y si se volviera a dar pues lo volviéramos a repetir. ¿Siempre te gustó Motavo? Siempre, desde que nací, desde que estaba en el vientre de mi mamá, fuimos a Motavo, entonces ese es un sentimiento bonito que lo llevamos dentro. ¿Para un jugador, si le tocara jugar en otro equipo, es difícil a veces conjugar esos sentimientos? Fíjate que no, creo que ya eso es parte del trabajo y el profesionalismo, creo que me tocó jugar en varios equipos y cada vez que si me tocaba jugar en otro Motavo, quería ganarle, entonces creo que eso ya se maneja diferente cada persona. ¿De los nuestros, del departamento del Paraíso, con quienes te tocó jugar en su momento? Con Luis, Luis Comán, el Huicho jugamos juntos en el Motagua, en la universidad, con Roy estuvimos en contra, creo que en una selección sub-21, creo que estuvimos con Roy Poza, con Aldo también estuvimos en Motagua y fueron uno de los jugadores que pudimos estar acá. De todos los que mencionaste, el más chusma es Luis. Ah, sí, Huicho, un saludo a mi hermano Huicho, pensábamos verlo acá y no se pudo, creo que no pudo venir, pero bueno, le mandamos saludos y un gran amigo. ¿Ya lo llamaste? No, 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 a veces teníamos mensajes, pero ahorita no hemos hablado, pero como repito, es una gran persona. ¿Te suponía que iba a jugar hoy también? Se suponía y no sé por qué no vino, quizás tenía algún compromiso. Bueno, dame un mensaje a los jóvenes, para que también nuestros hipotes y los que van creciendo sepan cómo se logra y qué es lo que hay que hacer para lograr estar en los equipos que uno sueña. Mucha disciplina, mucha disciplina y entrenarse y esforzarse al máximo. Creo que los sueños se cumplen cuando uno los busca, no les van a llegar. Entonces, primeramente, mandarle un mensaje a los niños que estudien, que la educación es sobre todo lo más importante y luego que logren sus sueños como futbolistas, si quieren serlos, con mucho sacrificio y disciplina, como te repito.